¡Morning Coffee! Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. ¡Morning Coffee! Levántate, sonríe, arriba corazones. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. ¡Bienvenidos! Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma. Esta es nuestra propuesta. ¡Morning Coffee! Amazing Grace How sweet The sound The safe A wretch Like me I was Was lost That now I'm found Was blind That now I see T'was grace That taught My heart To fear And grace My fear Relief How precious Just did That grace Appeal There I will I believe Amazing Grace Amazing Grace Amazing Grace How sweet How sweet How sweet How sweet How sweet The sound The sound I'll save the rain I'll save the rain I'll save the rain I'll save the rain That rain That rain Like me Like me I was I was lost Was lost But now I'm found That now But now I'm found I'm found Was blind Was blind Was blind That now But now I see Amazing Amazing Grace How sweet How sweet The sound The sound The sound That save And rage Like me I'm found Was lost I once But now I'm found Was blind But now I see Amazing Grace Amazing Grace Amazing Amazing Grace How sweet How sweet How sweet How sweet The sound The sound The sound The sound The sound That save And rage And rage Like me I was Was lost Was lost Was lost But now But now I'm found Thank you Jesus Was blind Was blind But now I see The Lord Has promised Good To me His word His word My hope My hope Sanchez He will My shield And portion Be As long Is life And yours And yours Amazing Grace Amazing 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 grace How sweet How sweet How sweet The sound That saved the rest That saved the rest Like me I once was lost Thank you, Jesus, you found me You found me, Jesus I once was blind But now I see Through many dangers, toils, and snails I have already come Twice grace that brought me safe The love and grace will lead me home Amazing grace Amazing grace Amazing grace How sweet the sound The same The same And wretched And wretched Like me Heartbeat I once was lost But Lord, I'm fine ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Despierta alma mía, despierta al nuevo día Y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos Consagremos este día a Dios Que se levante la gente al oír esta canción Que el corazón cante fuerte gritando a una sola voz Que se levante la gente al oír esta canción Que la garganta reviente y resuelve el tambor Al ritmo de tu corazón Al ritmo de tu corazón La noticia ha llegado a la nación Llegará el vicario del Señor Nuestra iglesia unida ya lo espera El momento se acerca y se enciende la emoción Desde el centro hasta las fronteras Que se levante la gente al oír esta canción Que el corazón cante fuerte gritando a una sola voz Que se levante la gente al oír esta canción Que la garganta reviente y resuene el tambor Al ritmo de tu corazón De todos lados lo vienen a escuchar Los voluntarios van sin preguntar Y Dios así la manda Morning Coffee Noticias y más Minuto a minuto en Morning Coffee Aquí toda la información para ti Tu comentario ayuda Tu opinión cuenta La voz de los oyentes de la radio del Papa ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo Es la pregunta del Papa Francisco En uno de los fragmentos de su encíclica Laudato Si Queremos vida Es el título de la canción y del vídeo Realizado por la arquidiócesis de Huancayo en Perú En el que participa el Papa Francisco Y cuyo audio escuchamos de fondo Vamos a decirle al mundo Que queremos vida y agua Todavía estamos a tiempo Empieza ya Aire Tierra Agua Vida Monseñor Pedro Barreto Arzobispo de Huancayo Comparte con la audiencia de Radio Vaticana Este mensaje para concientizar a la humanidad Sobre el hecho de que estamos destruyendo nuestro planeta Y por ello necesitamos un cambio Vamos a decirle al mundo Que queremos vida y agua El futuro está en tus manos No nos queda tiempo Empieza ya En la encíclica Laudato Si Papa Francisco se dirige a todos los hombres de buena voluntad Sin distinción de raza Ideología o de religión Para concienciar a todos de la apremiante necesidad de cuidar la madre tierra, nuestra casa común En ella el Santo Padre pone de manifiesto el deplorable deterioro ambiental al que hemos llegado En aras de un progreso y un desarrollo técnico erróneamente planificado En Radio Vaticana publicamos este video en nuestras redes sociales Que alcanzó una gran difusión entre nuestros miles de seguidores A continuación compartimos algunos de los mensajes que envían nuestros oyentes Reflexionando sobre la actual situación en la que se encuentra nuestro medio ambiente Vivimos sumergidos en la cultura del descarte En el pensamiento del usar y tirar Escribe Mateo Alberi desde Madrid Esta ideología tóxica lleva a poner en riesgo las reservas naturales Y a convertir nuestro planeta en un inmenso vertedero Que ha acabado por contaminar los océanos, las aguas y los bosques Todo se mide por la productividad y el beneficio económico que se puede obtener de la venta de los recursos naturales Hemos caído en el error de pensar que la tierra nos pertenece y que somos sus dueños Nuestra sociedad y el sistema económico en el que vivimos se han rendido ante el Dios dinero Comparte nuestra seguidora Annalisa de Montevideo, Uruguay La naturaleza ha dejado de ser vista como un don y un regalo de Dios Para pasar a ser una fuente de riqueza que explotar para saciar las ambiciones materiales del hombre Las futuras generaciones no tendrán nada si no cambiamos nuestro modo de tratar y de abusar a nuestro planeta El humano, el único ser pensante del planeta Tierra Se apana en destruir su hogar por vanidad Aún sabiendo que no tiene conocido lugar en el universo donde pueda habitar Julia Señas de Monteblanco, México comenta Hermoso vídeo, necesitamos un diálogo honesto entre todos La tierra es una sola, es nuestra casa común Y si no unimos fuerzas para trabajar juntos protegiendo la naturaleza para salvarla Nos quedaremos sin nada por egoístas La tierra grita a través del cambio climático, la deforestación de los suelos, los incendios y la extinción de sus animales Y de que dejemos de destruirla Escribe nuestro oyente Osvaldo del Río Vegas desde Costa Rica Puedes ver el vídeo completo en nuestra página de Facebook Radio Vaticana en Español Ayúdanos a difundir su mensaje para que llegue a todas las periferias Todavía estamos a tiempo Empieza ya Despierta alma mía Despierta al nuevo día Y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos Consagremos este día a Dios Hola que tal hermanos, bienvenidos Ya es martes y estamos en su programa Morning Buenos días Enrique, ¿cómo estás? Muy bien Miguel, buenos días a todos Aquí estamos Miguel, listos para empezar Bueno, todavía no tenemos café, pero ya pronto vamos a ir por él Y pues ya estamos listos Oye, de veras cómo hace falta el café en la mañana para despertar, ¿verdad? Ah, sí, te despiertan... Hace falta, hace falta Hace falta el cafecito, hace falta el cafecito Hermanos, bueno pues queremos pedirles que nos acompañen en estas dos horas que vamos a estar con ustedes Aquí en su programa Morning Coffee Vamos a mandarles saludos a todos ustedes que nos están escuchando A todos ustedes que ya se están levantando para hacer línea A todos ustedes que ya están ahí en la línea Que ya están haciendo espera para cruzar los Estados Unidos Saludos a todos ustedes También para todos ustedes que se levantan tempranito Porque van a sobre ruedas, ¿no? Van a sobre ruedas Van al central de abajo Que también entran bien temprano Otro hermano, Noé, ¿no? Que madruga Se levanta bien temprano para ir a su trabajo Saludos a nuestro hermano Isaac Nuestro hermano Juan Pinzón Saludos a todos ustedes que madrugan Que son mañaneros La verdad que no les quiero presumir Pero me quedé dormido hermanos Ahorita Y no me sube por cabecito que me habla por teléfono Y me dice Hey, ¿vas a venir a Morning Coffee? Le digo ¿Qué pasó? No, pues sí Pero aquí estamos Gracias a Dios Ya estamos aquí con ustedes Aquí compartiendo con mi hermano Enrique También viene dispuesto Con un corazón Bien, bien, bien ¿Ya bien despierto? Ahí va, ahí va la cosa Ahí vamos despertando poco a poco Y ahí está Javier Ya está poniendo el café Así que Ahorita vamos a despertar con Con todo Amén Amén No, pues qué bueno Hermanos Acompáñenos de veras Háblenos aquí al 608-3652 Hermanos Vamos a darte las cuentas Donde puedes depositarnos Para que nos ayudes a solventar los gastos De aquí de la radio También para que Vayas abonando Vayas abonando Aquí Enrique ¿Nos das las cuentas de Oxxo Banamex? Claro que sí Este Miguel Vamos a darles Primero tres Tres números de cuenta De Oxxo Banamex Para que Pues con lo que puedan Ayuden a esta radio católica Muy importante Su donativo Cualquiera que este sea Porque con eso Pues bueno Estamos nosotros Pues Transmitiendo Y transmitiendo Programas Este que ayudan A nuestra familia Este Estamos evangelizando Y pues Bueno Esto es algo muy bueno Muy bueno Miguel Porque Ahorita Pues a través de Muchos medios de comunicación Pues podemos ver Toda esa pérdida de valores Que se están transmitiendo Entonces pues Esta es una Radio Esta Transmisión que nosotros Estamos Aquí Sosteniendo Entre todos Pues es para Pues evangelizar Y transmitir esos valores Que necesitamos en nuestra familia Mira la Una de las Tres cuentas De Oxxo Banamex Es la 4766 8402 2088 1291 Otra cuenta La que también pueden abonar En Oxxo Es la cuenta banal Es 4766 8403 2018 3992 Una tercera cuenta Es la 4766 8404 2193 6191 Y bueno Si también Este tiene la posibilidad De Bank of America Es la cuenta 3253 788 8447 A nombre de A Few Minutes Of Prayer In The Home Bueno pues Muchas gracias hermanos Se los agradecemos Y Todos estamos aquí Este Sosteniendo Esta radio Pues somos parte De esa evangelización Entonces bueno Los animamos Para que Pues bueno Pongan ahí Su Su parte Para este Gran proyecto Este proyecto De Dios Amén Oye Enrique Este próximo domingo Estamos convocando Estamos invitando A la gente A toda la gente Que nos está Escuchando En estos momentos A que nos ayuden A donar Cosas Muchas veces Tenemos en la casa Por ahí Artículos Prendas 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 Todo Todo lo que Tengas Este domingo Este domingo Este domingo ¿Cuál sería la fecha? Enrique Domingo 4 Si no me equivoco A ver A ver Chequen ahí Pero Revisa ahí Aquí estamos en Si Domingo 4 Este domingo Este domingo Que viene Domingo 4 Vamos a estar ahí Recibiendo las cosas Para Para venderlas A un precio Económico Para solventar Para sacar fondos Y pues Abonar un poco A la empresa De estos medios De comunicación Hermanos De veras Esto es costoso Hermano Enrique También te invito A que Empieces a buscarle Ahí Ya ya está Ya estamos en eso Ya estamos ahí ¿Ya encontraste algo? Si No Si hay Siempre uno va Como tú dices Ahí va este Guardando Cosas Y si no Bueno Para después Usarlas Pero pues A veces no Cambia Cambian las cosas Cambian lo que uno Ya anda Está haciendo Sus proyectos O lo que tiene Y ya este Pues deja de usar Algunas cosas Ahí en el hogar Entonces Pues bueno Hay otros hermanos Que si las podrían usar Entonces pues Por qué no Ser parte de De esta evangelización Y pues Con esta Nosotros Esto que ya Nos lo estamos ocupando Y que a lo mejor Se va a oxidar Se va a dañar Ahí está guardado O simplemente Pues ahí se va a quedar No y nunca la vamos a usar Bueno pues Este Con eso Nosotros podemos Este Ayudar A esta obra De evangelización La podemos llevar Donar Y bueno pues ahí Este También Que otros hermanos Le den Eso no Si 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 Este Hermanos De veras Les encargaramos Mucho eso Ayúdenos Ayúdenos A A Que la cosa Sea más grande Acuérdense que Que todo esto Es de ustedes Todo esto Que 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 se está haciendo Definitivamente Que es algo de Dios Algo de Dios Pero No solamente Con la oración Vamos a A pagar La El gasto De la enorme cuenta Esta Sino Trabajando Y pues De esa forma Donándonos Ustedes las cosas Igual Si no las pueden llevar Pues márquenos Al 6683652 Denos su dirección Denos su 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 ubicación Y con mucho gusto Es más A ver A ver si mi hermano Enrique También por aquel lado Donde nos llamen Y está cerca Por ahí es su rumbo De él Igual podemos acercarnos E ir a recoger las cosas Con todo gusto Con toda Este Confianza Llámenos Al 6083652 Y vamos a ir A echarles Ese A quitarles También Muchas veces Tenemos cosas ahí Y no sabemos Que hacer con ellas A veces tenemos Una bolsa de ropa Por ahí Y no sabemos A quien regalársela Entonces este es el momento Este es el momento Para que nos llamen Y nosotros Ir por su Por su Por lo que tengan ahí Para donar También quiero hacerles La invitación Para la marcha La marcha familia Este Para que nos acompañen Este 10 de septiembre Los hermanos Los esperamos Ahí todos Es ahí En el monumento Al maestro Este Ahí en el Paseo de los héroes Está cerca de De la escuela Lázaro Cárdenas De la entrada Pero ahí Por el paseo De los héroes Entonces ahí está El monumento Al maestro Entonces ahí Los esperamos Con Este Con su familia Es este Un momento Para compartir Para convivir En familia Y muy importante Que todos ustedes Asistan Y pues También demos Este mensaje De que nosotros Estamos a favor De la familia Del matrimonio De que Queremos nosotros Como padres Educar a nuestros hijos Que es nuestra obligación Nuestro Deber Pero más importante Pues es nuestro derecho De nosotros Educarlos Educarlos Este Y pues bueno Que no venga El gobierno A doctrinarlos No Que no venga Este A ellos Querer educarlos Sabemos que es muy importante Todo lo que Este Pueden recibir De formación Pero pues la educación Nos Corresponde A nosotros Los padres De familia Así es Buen punto Buen punto Así es Acuérdense que Los hombres Son de Camisa Azul Azul Y las mujeres Rosa Y los niños Adolescentes Y jóvenes De blanco Blanco Amén Bueno Hermanos Vamos a ir a un corte Y ahorita regresamos Con ustedes No se vayan Solo hacemos una pausa Y regresamos Morning coffee Morning coffee Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel silvestre Coinonía De venta En Coinonía Radio Comunícate Y haz tu pedido Al 608 3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Estamos contigo Aún hay más información Para compartir Esto es Morning coffee Morning coffee Hey hermanos Vamos a hacer la oración Por nuestro señor Arzobispo Francisco Moreno Barrón Para que Como todos los días Vamos a iniciar Con esta oración Para que el señor Para pedir bendiciones Para él Amén Como iglesia Hay que bendecir A nuestro pastor Y la oración Dice así Dios Padre nuestro Tú que como Pastor eterno Conduces a tu rebaño Con solicitud Y amor Y alegras A esta Arquidiócesis De Tijuana Con el regalo De un nuevo pastor Según tu corazón Concede tu gracia A nuestro Arzobispo Francisco Para que viva Consagrado Al servicio De tu pueblo Especialmente De los pobres Los pecadores Los migrantes Y los más Necesitados De tu misericordia Que Nutrido Con tu palabra Y con la Eucaristía Refleje El rostro Misericordioso De tu hijo Y presida Tu iglesia Como maestro Sacerdote Y pastor En estrecha Comunión Con su presbiterio Vida consagrada Movimientos Diosesanos Agentes De pastoral Y con todo Tu pueblo Que peregrina En estas tierras Dale tu espíritu De sabiduría Fortaleza Y caridad Que le sostenga Con gozo Y fidelidad En su entrega De amor Y haz Que como iglesia Discípula Y misionera De Jesucristo Colaboremos En la construcción De una mejor sociedad Y seamos signo Asesor Fundador De la comunidad Padre Jeffrey Que el señor Lo asista Donde quiera Que esté En estos momentos A lo mejor Ya vienen saliendo Allá de Arizona Bendiciones Para ellos Para que el señor Les dé Esa seguridad En el proceso Del viaje También pedimos Por padre Víctor Por padre Nuestro padre Allá Le llene De sabiduría Para que Pues bueno Pues Este ahí Al frente De De esta comunidad Dirigiéndola Día con día Hacia nuestro señor Y que Pues también Junto con Este Pues con Con todos los que están Ahí este Sirviendo Con todos los laicos Comprometidos Con todos Aquellos Que Pues están Diciéndole sí Al señor Y que Quieren ahí Este Pues En esa unidad Pues estar Trabajando para el señor Entonces pues vamos a pedir Mucho por Nuestro padre Aarón Para que Dios Lo siga bendiciendo Lo siga Guiándolo Siga dando Este Esa fortaleza Para Pues Estar ahí ¿No? Con Con todo su pueblo Se me olvida El nombre de su vicario ¿Cómo se llama? No También se te olvida Nicolás No 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 Le tengo dormido Bueno A la 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 Para todos los Enfermitos También mandamos Saludos a nuestra Hermana Jania Que está Malita Pedimos al señor Que enamore su corazón Y que sane su cuerpo físico Que necesita Esa sanación vamos a mandar saludos al Padre Oliverio ya se hay muy despertando muy buen sacerdote igual que el Padre Aarón bueno excelente, que nos toca a nosotros decimos buenos sacerdotes, bueno porque estamos en contacto con ellos, pero luego llega otro sacerdote, muy buen sacerdote y así, pues tenemos la realidad, muy buenos pastores en nuestra comunidad en nuestra parroquia Miguel fíjate Enrique hay veces que nosotros como cristianos nos desanimamos perdemos la esperanza perdemos esa fe perdemos perdemos esa la paciencia porque no vemos la respuesta del Señor en nuestra vida a veces que estamos orando y orando y orando y de repente vemos que el Señor no 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 contesta no contesta y empezamos a perder la fe empezamos a perder la la esperanza y la desesperación nos hace hacer cosas que pues nos llevan a al fracaso ¿por qué? porque tomamos decisiones prematuras tomamos decisiones con nuestra voluntad y nos olvidamos de la voluntad de Dios nos olvidamos de la providencia de Dios por falta de de paciencia vamos a escuchar esta canción hermano Javiercito ya la tienes por ahí esta canción de alfareros si para despertar también para ponernos en en sintonía con la música y todo eso amén vamos a ir a escuchar la canción si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para tener si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer ven dame un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu hermano tú cuentas conmigo ven dame un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu hermano tú cuentas conmigo si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda cuando todo va de mal en peor cuando sube la marea y con ese ser te da la impresión que vas a encontrar el mundo todo lo que hay todo lo que ves te parece absurdo cuando te han pecado cuando tú estás triste cuando todos vayan cuando estás cansado cuando ya no hay fuerzas para la batalla el Señor te llama no te desanimes caminemos juntos hay una esperanza vamos a encontrarla ven y oremos juntos si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para matarlas si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para ti si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes que hacer ven dame un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu hermano tú cuentas conmigo ven dame un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu hermano tú cuentas conmigo si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda cuando todo va de mal en peor cuando sube la marea y parece ser te da la impresión que vas a encontrar el mundo todo lo que hay todo lo que ves te parece absurdo cuando te han dejado cuando tú estás triste cuando todos vayan cuando estás cansado cuando ya no hay fuerzas para la batalla el Señor te llama no te desanimes caminemos juntos hay una esperanza vamos a encontrarla ven y oremos juntos bueno pues ya estamos de regreso con esta canción de si estás perdiendo la fe si estás perdiendo esa paciencia esa esperanza en el Señor hermano llámanos al 6083652 y comparte con nosotros a lo mejor tienes alguna canción algún canto por ahí que quieres que pongamos y que quieres escuchar algo alguna canción que te levante el ánimo este te invitamos a que nos llames y que nos digas cuál es para ponerla aquí en tu estación preferida 1420 coinonía radio amén háblanos así es hermanos pues los invitamos a que nos margen aquí nos llamen y pues también manden si quieren mandar saludos a la esposa al esposo a sus hijos este que ya van algunos apenas iniciando ya iniciaron este a sus clases regresaron a clases entonces pues bueno si les llamamos aquí llamamos aquí y bueno pues les mandamos saludos también este pues pueden poner sus intenciones para la misa también también pueden este llamar hermanos y pues van a poner aquí sus sus intenciones en agradecimiento también bueno pues aquí aquí esperamos sus llamadas hermanos fíjate no me acuerdo a quién se lo escuché que compartía que el relativismo la palabra relativismo se estaba convirtiendo o más bien ya era como ese cáncer en la sociedad el relativismo sabemos que el relativismo pues es el pensamiento que considera que la verdad depende de la persona de lo que la persona crea no la verdad absoluta que la persona ella es libre de creer o de pensar su verdad entonces cada quien ahorita en la actualidad cualquiera puede tener la razón cualquiera puede hacer su propia verdad y fíjate como decían por ahí también que cada vez que uno repite una mentira y tanto que la repite tanto que la repite tanto que la repite se puede convertir a ser una verdad no porque se la cree así es se empieza uno a creer que eso es verdad entonces a base de estarlo repitiendo repitiendo este pues uno empieza a creer bueno pues le empieza a entrar como la duda tal vez primero y luego ya después dice bueno no pues yo creo que si es verdad y ya después terminas aceptando como una verdad algo que no es verdad pero pues lo terminas aceptando entonces pues bueno en esta vamos a decir como en esta dictadura que ahorita tenemos de relativismo este pues uno no reconoce nada como definitivo que deja solamente todo a a lo de al propio yo y a las apetencias de uno no entonces pues eso es lo que ahorita no está pues es como una dictadura no fíjate este nivel como como poco a poco o se va a meter como tú dices pues esa ya sea esa idea ese pensamiento comunita la ideología de género este como a través de los medios de comunicación fíjate como nos están este bombardeando en todas partes no este por todos lados entonces que bueno como lo van introduciendo todo eso no que bueno a través de las minorías no pues vamos a escuchar a las minorías entonces ahí como se van metiendo no poco a poco este bueno es que también tienen derechos entonces como que como que tú dices bueno es que realmente aquella persona que está escuchando oye pues es que esta persona también tiene derechos pero como poquito a poquito lo van lo van ellos metiendo no este así como la humedad poco a poquito entonces y ciertamente todas las personas tenemos derechos pero como que no terminan bien las cosas no y lo van poquito a poquito te van este como jalando y este podríamos decir este bueno pues es que también tienen que tener libertad y también bueno pues es que también tienen que tener todas las personas tienen que tener esa libertad pero pues como este te van poco a poco poniendo como esa esa idea que tú te vas creando y decir bueno esta persona tiene derechos tiene que tener libertad este a lo mejor es una minoría y tiene que ser escuchada este pero realmente este lo que quieren ellos conseguir este ellos ya tienen en mente lo que quieren conseguir no este pero como como te van cambiando las cosas para que tú vayas cayendo en esto que después bueno vamos a decir lo que estamos nosotros este pues como familias defendiéndonos que es el derecho a educar a nuestros hijos o también bueno lo que estamos nosotros diciendo bueno a la sociedad este de este de todo lo de todo este movimiento de lo bigay o el homosexualismo este que entra así que entra así de decir bueno estos hermanos también o estos este también tienen derechos y pareciera que nosotros estamos diciendo no es que no tienen derechos pero como te cambian todo eso estaba escuchando que allá en en Europa hay un hay una sociedad precisamente de como le llaman sociedad de gay algo así no me acuerdo como le dicen dice que hay esa sociedad se llama colegas 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 fíjate no esta ahorita donde quiera que vamos que onda colega como estas que paso colega así no es algo como que como que saben como dices tú saben sutilmente ir entrando se están metiendo como la humedad poco a poco a tal grado de decir esto ya es parte de la vida esto ya es parte de la sociedad esto ya es parte de de nuestra creencia de nuestra formación o sea ya es algo natural es algo normal de decir son nuestros colegas sociedad colega se llama fíjate ciertamente enrique tienen derechos tienen derechos claro que si tienen derechos como ciudadanos como personas como criaturas hijas de dios también porque son son seres humanos y como ciudadanos también tienen sus derechos pero no tienen los mismos derechos como ellos se dicen llamar matrimonio ahí si yo creo que estamos equivocados porque si no les quitan nadie en el derecho de seres humanos de personas como ciudadanos es ahí si ellos pueden pelear y rasgar y ca como ciudadanos pero como matrimonio ahí ellos si no pueden exigir ese respeto ni ese derecho porque el derecho el derecho y la verdad absoluta es esta de que dios creo hombre y mujer dios creó hombre y mujer como matrimonio si dios hubiera creado al inicio si dios hubiera creado a adán y esteban y a eva y margarita ok dices tú bueno esto ya es algo bíblico ya viene algo que realmente los avala o los ampara pero no hermanos no 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 nos dejemos influenciar por una doctrina por una verdad que poco a poco nos está ganando terreno una verdad que no es verdad exacto y tanto que se ha promovido tanto que se ha este publicado ya estamos empezando a creer que es válido que es normal que es algo aceptable dentro de la sociedad y no lo es no lo es así es entonces fíjate Miguel este pues como pues en este caso vamos a decir pues ya el matrimonio como está siendo atacado este y tenemos a que pues bueno eso es lo que tú crees entonces como eso es lo que tú crees y eso yo no creo que sea verdad entonces pues me hago yo mi verdad no entonces pues yo también este puedo llamarle matrimonio a esa pues a eso que yo quiero no como tú decías bueno pues quiero este ahora este con con este hombre con hombre bueno pues eso para mí es matrimonio y como este la verdad la verdad absoluta no existe pues bueno pues para mí esto es lo que es verdad no entonces como nosotros podemos este ir pues desviándonos este de este camino que Dios quiere que en el que nosotros estemos no entonces como es una sociedad con una sociedad este sin Dios no es una sociedad sin Dios realmente porque bueno si no hay una verdad absoluta pues bueno pues la verdad es Dios no entonces yo creo que es es muy importante lo que nosotros este hoy en la marcha podamos decir lo que es el matrimonio de lo que es la familia entonces bueno para ir este con todos estos pensamientos de relativismo ir nosotros pues aprendiendo ¿no? de cómo cómo se va metiendo este en toda nuestra ciudad a todos los niveles y cómo llevamos ya hace poquito platicada con alguien que terminó sus estudios ¿no? y pues qué difícil porque ya vienen con todo este pensamiento de relativismo ¿no? así vienen o sea tú hablas con ellos y este pues completamente o sea para ellos tienen una idea de lo que es el amor tienen una idea de lo que es la verdad este y pues todo tú dices bueno todo encaja bien aquí en el relativismo ¿ok? pero ya vienen formados así que ya terminan su carrera y ya 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 terminan también su así mejor su carrera del relativismo ¿no? también como les van aunque no lo llevan como materia pero si los van formando con esa idea y el primer punto del relativismo también ahí dentro de la formación educativa es el primer punto de que Dios no existe Dios no existe tú créate el Dios que quieras tú créate tu propia verdad acerca de Dios entonces nos damos cuenta que el relativismo es desunión el relativismo divide el relativismo hace sus grupos y cada quien piensa y cree lo que quiere pero la verdad la verdadera verdad la realidad de la verdad la verdad une la verdad no se para todo el que cree en la verdad porque la verdad es unidad siempre vamos a estar unidos como por decirlo así en pocas palabras el relativismo es división la verdad es unidad así es ahí en la es que en la unidad vamos a el individualismo entra el individualismo entra pues pues solo mira sobre este hacia su propia vanidad entonces este va a ser muy difícil que en ese relativismo exista una unidad y ahí pues entra todo lo que es el pues el poder el este toda la economía entonces pues todo eso es lo que va moviendo todo este relativismo lo que todo es lo que es economía y poder yo creo que es este lo que está ahí moviendo todo esto Javiercito ¿listo para opinar? claro que sí estoy listísimo ¿qué onda? a ver ¿qué piensas? ¿cuál es tu punto? bueno yo como mi punto de vista desde que he sido universitario que he estudiado carreras y que veo como la situación de mis compañeros veo como una incertidumbre en la actualidad y en la juventud sobre todo por la mala información y la ignorancia de ciertas personas que muchos utilizan el término relativismo pero en realidad tiene muchas variables este término el principal de ellos y donde se fundamentan los demás es de la teoría de la relatividad que realmente pues es la que formuló Albert Einstein que habla sobre el cosmos sobre la gravedad el espacio-tiempo y esto y a partir de esto dice que la velocidad del tiempo son relativos por un experimento que sí se comprobó pero al decir que una cosa es cierta y la otra también puede ser cierta da como metáforas a las demás situaciones de relativismo puedes utilizar la palabra para decir que pues es relativo que el gobierno trabaja bien pero a la vez es relativo que también trabaja mal ¿me entiendes? se da como un 50% de probabilidad a algo que es cierto 50% que es falso o así como un tipo sistema venario pero realmente el relativismo es como una ausencia de solidificación de conocimiento porque las personas solo se van al relativismo para hacer todo general y no profundizar en cosas como la política la religión como ideas de por ejemplo de pensamientos de género etcétera ok entonces podríamos decir que el relativismo es si tú crees que negro o blanco yo digo no pues mejor gris exacto andale andale buen ejemplo Miguel entonces imagínate como este pues no estás tan mal pero tampoco estás bien entonces pues que estás como tibio es como un punto medio pero los tibios el señor los vomita los vomita wow esto es fuerte que importante el señor como nos dice frío caliente y este pues que importante desde ahí no hay ese término como nosotros pues medio o sea no me meto contigo pero tú tampoco métete conmigo y así este pues ahí vamos a medio no dejando las cosas como que pues ni tú avanzas hacia mí ni yo hacia ti y pues ahí nos quedamos a la mitad para llevar la fiesta en paz como luego se dice definitivamente entonces precisamente por el relativismo vemos que en nuestra sociedad está de cabeza porque cada quien puede opinar sobre cualquier cosa pero pues no todos los pareceres son verdades no todas las opiniones no todos los puntos nos llevan a la verdad y cuando se nos habla de la verdad no tú estás mal tú estás loco estás demente eso no es cierto entonces yo me quedo con con lo que más me se me acerca mi necesidad a mis intereses a mis intereses personales a lo que yo puedo sacar provecho ciertamente entonces también nos damos cuenta que que el relativismo también ha afectado mucho los matrimonios nuestro matrimonio últimamente si vemos que en una pareja pues no funcionan las cosas sabes que pues si no me aceptas como soy si no quieres luchar por o aceptarme como así me conociste ¿no? sabes que pues entonces cada quien que agarre su rumbo o esta doctrina ya que se ha promovido de que si ya no estás con ella si ya no la quieres si ya no no te haces sentir esas mariposas no tiene caso que estés con ella hay que hay un montón de mujeres hay un montón de hombres que están vacantes dicen a buscarle y eso es un punto también que se ha promovido y que se se está aceptando ya hay matrimonios precisamente que se casan en un mes viven juntos y ya al siguiente ya no hay ya no hay tiempo Miguel y nos vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes hermanos solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee morning coffee tendremos para ti esta mañana noticias efemérides de la semana oración cartedera diocesana y más morning coffee levántate sonríe arriba corazones hoy va a ser el mejor día de tu vida bienvenidos jesucristo es dios jesucristo es la palabra revelada por dios jesucristo es la palabra eucarística la palabra eucarística reflexiones sobre las lecturas de la santa misa día a día iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto la palabra eucarística señor al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra te pedimos que nos asista a tu santo espíritu que todo su santo fuego nos inunde de tu amor que tu santa palabra nos instruya y nos eduque oh dios sé tú mismo el que abra nuestra mente nuestro entendimiento pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu hijo ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece danos un corazón dispuesto a alabarte a escucharte y a seguirte un corazón entregado como el de tu madre nuestra madre que en estos momentos de oración toda nuestra vida gire en torno a ti agosto 30 el evangelio es de lucas capítulo 4 versículos del 31 al 37 se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar ¿qué quieres de nosotros jesús de nazaret has venido a destruirnos yo sé quién eres tú eres el santo de dios jesús amenazó al demonio ordenándole cállate y sal de ese hombre el demonio lo arrojó al suelo pero luego salió de él lucas capítulo 4 versículos del 33 al 35 hemos sido dotados con grandes poderes intelectuales este poder de la razón unido a una voluntad férrea hace de la criatura humana lo más formidable y capaz misteriosamente la mente humana y la voluntad tienen la capacidad para dos poderes superiores el amor de dios nuestro creador y hacedor de todas las cosas y también para todo aquello que se opone al amor y a la voluntad de dios estos últimos poderes se identifican con una multitud de criaturas perversas y espíritus naturales que llamamos ángeles caídos o demonios la voluntad humana ha sido creada por dios para ser libre cada persona debe tomar una profunda y personal decisión cada día a veces cien veces al día en favor del amor a su creador y dios o en favor de la rebelión y perversión inducidas por el demonio y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de dios y por él entendemos lo que dios nos ha regalado el que se queda al nivel de la razón no acepta las cosas del espíritu para él son tonterías y no las puede apreciar pues se necesita una experiencia espiritual primera de corintios capítulo 2 versículos del 12 al 14 hoy el salmo está tomado del salmo 95 versículo 4 en sus manos están las bases de la tierra y son suyas las cumbres de los montes buscando crecer más en nuestro conocimiento de ti pedimos señor muéstranos tu sabiduría y verdad señor danos un corazón abierto para que no necesitemos de milagros para tener fe de que Jesús es el Mesías señor muéstranos tu sabiduría y verdad señor ayúdenos a revisarnos interiormente para que identifiquemos las cosas en nuestra vida en las que actuamos hipócritamente y tener la fuerza para cambiar señor muéstranos tu sabiduría y verdad que todos respondamos al llamado de santidad con mayor fervor señor muéstranos tu sabiduría y verdad que podamos administrar los dones del señor apropiadamente cada quien de acuerdo a sus propios dones señor muéstranos tu sabiduría y verdad que tengamos la fortaleza de resistir los deseos de las pequeñas cosas que no necesitamos sino que pongamos atención a las enseñanzas de Jesús señor muéstranos tu sabiduría y verdad que por nuestras acciones no nos asemejemos a los residentes de Nazaret expulsando a Jesús de nuestra presencia por sus enseñanzas señor muéstranos tu sabiduría y verdad que en nuestra lectura de las escrituras nuestros corazones no se apaguen por la repetición sino que tratemos cada pasaje como si fueran frescos y nuevos señor muéstranos tu sabiduría y verdad oración padre que nuestros deseos sean tus deseos concédenos una difusión de tu espíritu santo para que nuestros corazones sean fervorosos con un amor profundo por ti y tu santa voluntad por Cristo nuestro señor amén la palabra eucarística la palabra eucarística si deseas obtener el folleto la palabra eucarística y acompañarnos en las oraciones diarias solicítalo en tu parroquia o comunícate con nosotros al 622-8962 la palabra eucarística una guía de reflexiones sobre las lecturas de la santa misa día a día la santidad es patrimonio de todos la gran fuerza de la santidad es Cristo que nos dice sed perfectos como mi padre celestial es perfecto dejémonos llevar de la mano del santo de cada día que sus virtudes nos iluminen para hacer un mundo mejor Santa Rosa de Lima nació en Lima la capital de Perú de padres de origen español modestos de condición su verdadero nombre era Isabel cambió el nombre por el de Rosa al recibir el sacramento de la confirmación desde su más tierna edad cuando empiezan a despuntar los atractivos femeninos Rosa experimentaba una atracción cada día más desbordante hacia la santidad la virginidad la devoción el amor al retiro un extraordinario espíritu de penitencia esta ansia de seguir un camino diferente le atrajo toda clase de insultos burlas y humillaciones por parte de su familia cuando su padre fracasó en una empresa Rosa se convirtió en gran parte la sostenedora de la familia hasta sacrificar el anhelo más grande de recluirse en un convento a toda costa para salvarla decían lo de su familia pretendieron obligarla a contraer matrimonio fueron 10 años largos de lucha pero no lograron vencerla al fin accedieron para que ingresara en la tercera orden de santo domingo y vivir prácticamente recluida en una cabaña construida en la huerta de su casa allí se entregó a la vida ascética grandes penitencias hasta el agotamiento corporal la fama de santidad pronto se dio a conocer muchos se acercaban hasta su morada con tantos sufrimientos Dios le había preparado para el último combate una modestísima y larga enfermedad la purificó más en este mundo murió el 24 de agosto de 1617 apenas a los 31 años de edad fue la primera santa americana canonizada otros santos de hoy siríaco máximo flaviano asterio apolinar estas son las efemérides del día que se celebra que sucedió en un día como hoy descúbrelo en morning coffee estas son las efemérides para hoy 30 de agosto 30 de agosto pero de 1857 la locomotora llamada La Porteña que arrastra un pequeño convoy de pasajeros inaugura en Buenos Aires la primera línea ferroviaria que se construye en la República Argentina el ferrocarril oeste que va desde el parque lo que es el actual emplazamiento del Teatro Colón hasta la floresta 1848 el Congreso Nacional Costarricense declara a Costa Rica como nación soberana e independiente de cualquier otro estado 1810 ocupación del puerto de Acapulco por el ejército insurgentes del sur al mando de José María Morelos en México año 1334 en Burgos actual España nace el que a los 16 años será coronado como Pedro I de Castilla en medio de una compleja situación política y de una profunda crisis económica debido sobre todo a una epidemia de peste se le apodará el cruel por sus detractores y el justiciero por sus seguidores hoy el santoral es para Fiacríao patrono de los jardineros y botánicos estas fueron las efemérides para hoy 30 de agosto el evangelio es la buena nueva y hace referencia al relato de la existencia los milagros y la historia de salvación en Cristo Jesús esta es la reflexión del evangelio del día de hoy en voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla arzobispo de Tuxtla Gutiérrez Chiarpas levanto mis ojos a los montes quien me ayudará la ayuda me viene del Señor hoy martes escuchemos el evangelio de San Mateo en el capítulo 13 versos del 44 al 46 en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra palabra del Señor mis hermanos hoy celebramos a Santa Rosa de Lima que es patrona de América Latina esta santa mis queridos hermanos Santa Rosa nació en Lima que es la capital de Perú el 20 de abril de 1586 esta mujer verdaderamente dedicó su vida a la oración dedicó su vida a la caridad a atender a los niños abandonados y a los ancianos enfermos esta santa de hoy nos enseña verdaderamente con su vida lo que significa haber encontrado ese tesoro escondido en un campo es decir el tesoro que es el amor de Dios la persona del Señor Jesús nos enseña por lo tanto lo que significa seguir a Jesús esta santa nos enseña lo que es encontrar esa perla muy valiosa por lo que vale la pena vender todo es así que esta santa nos enseña que hay que decidirnos nosotros verdaderamente por Jesús y manifestar que nosotros estamos siguiendo al Señor por una vida de amor al hermano nos presenta esta santa una opción radical que la llevó a amar a Dios en la persona de los más indigentes de los más pobres buscando la voluntad de Dios lo que es bueno lo que es agradable y lo que es perfecto a los ojos de Dios ella entonces comprendió muy bien lo que son las exigencias del seguimiento a Jesús la renuncia a sí mismo la vivencia diaria de la cruz y el seguir a Jesús sobre sus huellas de amor pasando por este mundo haciendo el bien la fuerza de esta santa estaba en la oración y en el sacrificio y esto le daba fuerza para amar sirviendo a los hermanos más necesitados más indigentes como eran los niños los enfermos y los pobres mis queridos hermanos también nosotros hoy estamos invitados a seguir a Jesús y recordemos esas exigencias hay que renunciar a nosotros mismos hay que cargar la cruz de cada día y hay que seguir a Jesús sobre las huellas del amor que Dios les bendiga un abrazo para todos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia esta fue la reflexión del evangelio del día de hoy en voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla arzobispo de Tuxtla Gutiérrez Chiapas solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee estamos contigo aún hay más información para compartir esto es morning coffee morning coffee morning coffee datos personajes tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general morning coffee amigos de yo y yo otra vez con ustedes bueno pues hay un principio educativo que dice que es mejor alentar a hacer cosas buenas que prohibir cosas malas de todas maneras ninguna de las dos las podemos eliminar ahora sí tenemos que poner el acento en lo bueno ¿por qué? pues porque es más estimulante porque es más positivo porque ayuda a las personas a que incursionen en hábitos buenos o sea es inducir a hacer el bien y además nos van señalando cómo hacerlo entonces vamos aprendiendo y como nosotros metemos también nuestra cabeza nuestro corazón porque nos vamos entusiasmando cuando vamos obteniendo buenos resultados pues poco a poco lo vamos haciendo con más habilidad con más facilidad en definitiva es una forma de llevarnos a adquirir las virtudes porque entonces cuando cuando vemos el buen resultado cooperamos ¿por qué? porque nos sentimos satisfechos claro hay algunas veces que sí es necesario prohibir pues ¿por qué? porque se nota que la persona puede tener tendencias tendencias que no son buenas tendencias negativas todos los tenemos todas las tenemos entonces sí hay que decir bueno eso no lo hagas pero lo mejor es no solamente decir esto no lo hagas y punto y estar vigilando un poquito para que no lo haga sobre todo cuando la persona ya lo ha hecho varias veces pero lo mejor es después de eso no lo hagas buscarle ¿qué sí puede hacer? ¿qué puede equilibrar en su actividad? ¿por qué? pues porque la educación tiene que llevar a la actividad no a paralizarnos o sea no podemos ser buenos porque no nos movemos pues eso no es una bondad tenemos que ser buenos porque nos movemos en el bien porque hacemos cosas buenas porque facilitamos a los demás porque trabajamos con los demás porque cooperamos con los demás en el bien porque pues no ser malo estar sentado toda la vida en una silla pues no tampoco tampoco porque necesitamos desarrollarlos bueno pues esto es parte también de la actividad que nosotros tenemos que hacer con los demás de promoverles de orientarles de aconsejarles cuestiones positivas que realicen porque los actos que nosotros realizamos nos benefician nos ocupan y nos sacan de la inactividad que la inactividad nunca es buena aunque digamos bueno yo no hago mal a nadie no si no lo haces pero de todas maneras tampoco haces bien y no se trata solamente de no hacer mal se trata de hacer el bien bueno amigos para ello influyó Anateri López de Hierro bueno pues ya estamos de vuelta viendo el punto este del relativismo y nos damos cuenta pues que el relativismo es peligroso porque al negar cualquier supremacía verdadera abre así la puerta del todo vale del todo vale por donde siempre podrá entrar lo descabellado e irracional y ahorita mi hermano Enrique nos hablaba de que ya la libertad la libertad que tenemos como seres humanos la libertad que Dios nos ha dado porque Él nos dio libertad Él fue el que nos dio libertad la hemos convertido en libertinaje ¿por qué? Enrique bueno yo creo que como decía al principio del programa de que bueno donde nosotros este si caemos en ese relativismo pues podemos pues podemos ir introduciendo algo que no es verdad y para que se crea que es verdad entonces decíamos que ponemos este ejemplo de que decíamos bueno tú tienes Miguel libertad y entonces tú dices bueno pues sí tengo yo libertad y ciertamente tienes libertad tienes libertad pero no puedes hacer lo que quieras y en esa libertad entonces entra el que si yo tengo libertad pues yo puedo hacer lo que quiera entonces ahí es donde a nosotros pues pues si yo puedo nos nos dan esa idea de lo que es la libertad y caemos en ese de lo que yo pueda hacer lo que quiera porque tengo libertad entonces pues entra ahí el libertinaje hacemos un mal uso de la libertad pero pues como lo estamos escuchando en la radio en la tele si vamos a la escuela si estamos compartiendo con alguien y como ya todo eso se está difundiendo a través de todos los medios de comunicación y en en esta en la sociedad entonces tú pues dices bueno es que la libertad te creas ese concepto de lo que es la libertad ok y aunque pues realmente estás viviendo en el libertinaje pues estás actuando pues te estamos viendo ya en este caso sea el poder sea la economía sea del placer entonces pues muchas otras cosas te mueven y pues no estás viviendo realmente una libertad estás viviendo atado pues a alguna de estas cosas o a alguna otra como el punto este del aborto hermano Enrique que ya es algo se ha promovido de veras en los otros continentes ¿qué te dicen del aborto? a ver ¿qué dicen Miguel del aborto? pues que ya es algo de que si no quieres esa criatura que llevas en tu vientre o sea puedes deshacerte de él como como cualquier cosa como cualquier este bueno ya porque veía ayer una cápsula donde decía una señora si ustedes me comprueban que en mi vientre he engendrado una rata o un animal asqueroso está bien lo aborto pero si no me pueden comprobar ustedes eso y yo sé que tengo una criatura en mi vientre tengo un ser humano ¿cómo me pueden decir ustedes que yo pueda abortar así nada más entonces eso es lo que se ha promovido y de veras que es tan 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 algo que ya es algo normal abortar en Europa que se vuelve algo como algo normal siendo que no es algo normal pero así lo toma así lo toma se puede tomar en la sociedad pues es que así lo están tomando ya por aquellos de hecho por aquel lado ya está aquel lado ya puedes abortar a la hora que quieras a la hora ya está legalizado entonces por eso muchas personas que no están de acuerdo pues están levantando la voz pero ya es la minoría entonces nos damos cuenta de que el problema este canceroso del relativismo de veras que ha como el cáncer en nuestro cuerpo que lo está contaminando y estamos nuestra sociedad está muriendo nuestro mundo está muriendo está muriendo nuestro mundo por todo esto entonces nos damos cuenta que hemos caído estamos viviendo una mentira ¿no? estamos viviendo una mentira porque la verdad ya está inalcanzable y la verdad es indiscutible la verdad es absoluta la verdad es algo que unifica que une entonces si nos hemos convertido en un mundo o en una sociedad que vive la mentira pues entonces hermanos hay que preocuparnos hay que preocuparnos porque también escuchaba que hay unas personas que alegan y testifican que el demonio no existe que el infierno no existe no existe bueno hermanos pues yo te lo voy a preguntar ya que te mueras después de que te mueras después de que de que partas de aquí de la tierra y te vayas al infierno ahí es donde vas a comprobar realmente si existe o no existe cuando estés en el rechinar y sufrir en ese fuego eterno que va a quemar toda tu todo todo lo que tu eres ahí es donde realmente te vas a dar cuenta si existe o no existe el infierno como dice la palabra en el pasaje este del del rico y Lázaro cuando estaba allá en el infierno y que dice Abraham padre Abraham Abraham dile a Lázaro que por lo menos con la puntita del dedo venga y toque mi lengua con agua o por lo menos dile que vaya y le diga a mis parientes dile a todos mis parientes que realmente si existe el infierno y que que enderecen su camino hermanos nos hemos convertido en más bien nos hemos dejado arrastrar por la corriente por la doctrina del mundo no camines triste y solo como ovejas sin pastor no te dejes convencer por la corriente de este mundo que asesina tu interior y de verdad lo asesina lo mata así es Miguel bueno pues estamos en la cultura de la muerte si realmente si porque hablabas tu de este del aborto y bueno pues ya no hay bueno ya no hay malo ya este todo se está permitido y bueno y todo es buscando que pues en este caso desde esto del aborto lo hemos escuchado ahorita o sea todo lo que genera todo este relativismo este muchas cosas pero bueno vamos a en este caso del aborto o sea ya no ya este ya no es malo el que el que aborte el que se asesine y no se dice fíjate no se dice en este relativismo no se dice que es este un asesinato no te lo ponen así este la interrumpes no el embarazo vas a interrumpirlo o sea no vas a asesinar y entonces esta idea se va creando en la sociedad de que no estás asesinando y ese ese título es más más este ah pues más llevadero más fresco sí 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 es más moderno más o sea como que no te hace sentir tan mal o sea y te hace asesino asesino y realmente o sea entonces como nosotros este ya no vemos eso como algo algo malo no entonces ese es el aborto eso podríamos estar hablando también de los matrimonios la eutanasia vamos a decir los matrimonios bueno pues ya te puedes ya te puedes separar si como tú dices si no funciona no 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 hay problema o sea o está como este lo se dice no bueno pues está en un nuevo este en un amo este pues en una nueva relación está teniendo una nueva relación pues nada está engañando a su esposa está engañando al esposo o está este está en pecado está en pecado pero no eso ya no se dice está este iniciando una nueva relación está esta es o sea como todo esto lo vamos este lo van modificando y ya para que no se vea tan feo pues ya le cambiamos nomás de nombre no y de veras que si se ha convertido en algo muy normal porque volviendo al al punto este del aborto escuchaba poniendo un ejemplo dice por ejemplo un cazador un cazador que se dedica precisamente a eso que hace su especialidad la cacería llega al bosque y ve que algo se está moviendo y en vez de puede confundir no está seguro si es un si es una un jabalí o es un ser humano y él dispara y se da cuenta que era un ser humano pues es un asesino es un asesino entonces nos damos cuenta que al 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 provocar un aborto no lo están tomando como un asesinato pero es eso es eso es un asesinato porque dicen médicamente que desde que hay fecundación ya existe ese ser humano esa criaturita esa criaturita hecha imagen y semejanza de Dios entonces ya es un asesinato y es un asesinato y no lo queremos ver no nos queremos dar cuenta tan simple porque no no está formado completamente no lo ven como un ser humano pero ya es un ser humano ya es y también esto de la de la de la eutanasia no que que fácil se nos hace bueno si esta persona ya no tiene sentido ya no tiene ya no tiene remedio pues entonces no tiene el sentido de estar invirtiendo tiempo dinero este pues que más se te ocurre vamos a darle cuello vamos a inyectarlo para que no sufra para ya no gastar más es fácil vamos a eliminarlo pero no lo dicen así verdad muerte que como le llaman muerte digna muerte digna fíjate muerte digna un nombre bien sutil en el cual podemos decir vamos a darle una muerte digna vamos a darle una muerte de superhéroe de un héroe una muerte digna como los que despiden con honores con honores una muerte digna pero cual muerte digna es un asesinato quien tiene el poder para quitar la vida quien tiene el poder para dar la vida no es solo Dios nosotros ya nos hemos convertido en dioses porque nosotros somos los que juzgamos nosotros somos los que apuntamos nosotros somos ahora los que quitamos vida o sea y eso no nos corresponde a nosotros esas son decisiones que son las que corresponden a Dios y la verdad vuelvo a repetir pero hermano si ustedes que nos están escuchando han sido personas que han apoyado esto si ustedes han sido personas que que de alguna forma han participado yo les invito de veras a que hagamos conciencia y que pidan perdón que pidan perdón a Dios porque si sería triste de veras que murieras murieras en pecado y y que te fueras al infierno de veras porque el infierno si existe el infierno existe el demonio existe bíblicamente existe ahí lo vemos cuando pues en el evangelio de hoy en el evangelio de hoy que vamos a escuchar cuando estaba poseído un hombre y que se acerca a Jesús y dice yo sé quién eres tú tú eres el santo de Dios era un demonio era un espíritu entonces también nos damos cuenta cuando Jesús es llevado al desierto y allá tiene ese encuentro con Satanás ahí lo dice que es Satanás ahí dice que es el demonio entonces si tienes dudas de la existencia de Satanás pues no la tengas porque así como existe el bien existe el mal y si estamos en pecado si estamos promoviendo toda esta doctrina que está destruyendo la humanidad hermano te tengo una noticia si mueres en pecado o si morimos en pecado nos vamos a ir al infierno así que cruel se escucha que cruel se escucha pero es una realidad de veros pues si Miguel como para reflexionar en nuestra vida nosotros en nuestra sociedad pues ahorita ya ya nada es pecado o vamos quitando esa palabra de nuestro vocabulario y ya pues podemos permitirnos muchas cosas entonces como ya no existe el infierno ni existe Dios entonces ya no va a ser lo que pues nosotros ya nuestra conveniencia ahorita decías bueno pues estamos hablando del aborto de la eutanasia decía bueno ya hemos escuchado del aborto toda la derrama económica que deja entonces bueno pues ahí la eutanasia tú decías también algo importante mencionarlo porque también o sea es el servicio el estar ahí atento cuidando a estos enfermos este pero como nos cuesta tiempo dinero esfuerzo dedicación entonces pues ya este eso no lo queremos salud eso no lo queremos eso no lo queremos y pues más que yo creo que lo que más duele a este es la la dedicación el tiempo que nosotros podamos estar ahí este con esta persona mejor convaleciente y pues al gobierno mejor lo que le va a doler es el en lo económico ¿no? ok entonces es mejor decir bueno pues ¿qué vamos a hacer? bueno pues vamos a llamarle a esto de una forma que la sociedad lo acepte y vamos a llamarle que muero una muerte digna y se oye hasta bonito algo digno o pues se oye muy bien entonces la sociedad lo va a aceptar es en lo que nosotros estamos ahorita este cayendo ¿no? como como sociedad si no si no alzamos la voz si no vamos a esta marcha este 10 de septiembre Miguel en eso nosotros vamos a estar cayendo en todo este relativismo que nos hace mucho daño y también el punto este de que ya a temprana edad 12 11 13 años ya empiezan a repartir los preservativos ¿no? para que tengan relaciones sexuales no pues se llaman relaciones seguras relaciones seguras ya no es este fornicar o ya no es este no es pecado o sea es relaciones seguras porque estás usando el preservativo ¿no? fíjate entonces ahí en una ocasión estaba escuchando un 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 comentario de un padre que dijo que que llegó a no me acuerdo allá al otro lado allá para Europa estaba diciendo que llegó a ahí a ese lugar y que vio un letrero que dijo si no traes preservativos en tu cartera estás en en problemas y dice el padre ¡ah caray! estoy en problemas porque no traigo preservativos y y es cierto ¿no? se ha convertido en algo de que tienes que traer preservativos tienes que traer este eso porque tienes que aprovechar cualquier situación que se te presente pero hermanos de veras estamos promoviendo todo eso bueno se está promoviendo ya a nivel general de que puedes tener relaciones siempre y cuando te cuides pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? también supuestamente todo eso se vino planeando por las enfermedades del SIDA y todo eso ¿no? pero es ahora cuando más enfermedades hay cuando más enfermedades estaba escuchando en un reportaje dicen que las ¿cómo se llaman? las partículas o los los virus del SIDA son micros o sea son unas miniaturitas que pueden pasarse por la porosidad del plástico del preservativo entonces puede ser puede ser que preserve nada más el embarazo pero no las enfermedades hermanos y eso es algo que no les estamos enseñando que no va dentro de la formación que se da ¿verdad? la información adecuada solamente es para que no salga embarazada pero no te dicen que es para que puedes tener el riesgo de contaminación de enfermedades y hay infinidad de enfermedades que podemos poner aquí no SIDA sífilis gonorrea cosas que ya no se se hablan de ellas pero que existen que es un riesgo es un riesgo que está pero no se toma en cuenta todo eso no va dentro de la información entonces solo queremos solo queremos plantear las cosas bonitas y de veras me acuerdo en una ocasión llegaron mis hijos de la escuela ah pues cada uno llegó con su preservativo ¿qué por qué? para que tuvieran seguridad fíjate nada más hubo un tiempo que estuvieron repartiendo en las escuelas no sé si te tocó no sé si tus hijos alguna vez les tocó que llevaran eso pero sí estuvo estuvo eso en serio pues sí fíjate que Miguel ahorita mis hijos están yendo a la preparatoria entonces en algunas ocasiones fui invitado ahí a la escuela como parte de los escogían algunos padres para que asistieran ahí a la escuela y decía decía un maestro yo les digo a mis alumnos que usen o sea en la sexualidad él decía en la sexualidad les vamos a hablar a los alumnos de sexualidad y yo les digo a mis alumnos que usen el preservativo más este en una tengo en dos escuelas diferentes y otro otro este psicólogo que nos recibió ahí decía les vamos a hablar de sexualidad esta en otra escuela y decía aquí les vamos a enseñar este que tienen que tener es más un maestro se les pide que vayan y compren un preservativo ok para que tengan ese sexo seguro entonces todo se lleva al puro acto ok al puro acto al puro contacto genital entonces más a la sexualidad te la reducen en pues a eso a eso solamente ok al uso del preservativo a tener contacto genital entonces yo creo que a toda esta información que nos que nos van dando y todo esto como lo van llamando ellos y entonces si bien nuestra sexualidad es un regalo de Dios algo hermoso maravilloso este pero como ellos lo van manejando si que se va volviendo un libertinaje porque ahorita los jóvenes los jóvenes pueden tener relaciones ya desde temprana si ellos quieren no más la única condición que ellos ponen bueno es sabes que cuídate cuídate para dice bueno una idea que te muestra no es oye para que no estropees tu carrera ok porque o eso te va a ganar este tus aspiraciones tus sueños ok entonces pues ya te ponen esa idea no te ponen esa idea que bueno un hijo en lugar de ser una bendición si es como un obstáculo un hijo es este pues viene a dañar tu vida tus sueños tus anhelos tus deseos entonces si bien es importante saber que que bueno este tenemos que planear nuestra nuestra vida no va a haber un momento conforme vamos este creciendo pues bueno vamos a estudiando este preparándonos y después para llegar a la etapa del matrimonio después los hijos y todo esto pero pero la idea si ponemos lo que ellos te 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 meten en la cabeza es este pues lo del sexo seguro y este si vamos a hablar de sexualidad es casi casi hablar de de preservativos ¿no? ya después si te en la realidad si este si te dicen algunas otras cosas pero como que entre en lo secundario no terciario pero más este se enfocan al uso de preservativo o al menos es las primeras palabras que que a veces vienen en las escuelas y que ya se están hablando supuestamente de sexualidad ¿no? hermanos son exactamente las 5 49 de la mañana para todos aquellos que ocupan saber el tiempo son las 5 49 aquí en Coinunia Radio 20 Morning Coffee ciertamente también una de las cosas hermano Enrique nos está tocado que algunos jóvenes dicen no pues estamos teniendo relaciones prematrimoniales prematrimoniales y yo te pregunto a ti que dices eso te vas a casar ya la próxima semana te vas a casar ya el próximo mes que le llamas relaciones prematrimoniales ya tienes la cita de la de la de la fe más bien ya tienes agendada la fecha en la en la en la celebración en la iglesia que le llamas relaciones prematrimoniales muchas veces ni te casas con la persona muchas veces eh ni 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 estás seguro que que solo es por por satisfacer pues algo carnal pero le llamas relaciones prematrimoniales y en realidad no son prematrimoniales una relación prematrimonial es de que ya eh pasado mañana o la próxima semana vas a casarte a eso se le llaman relaciones prematrimoniales pero pues aún así no está dentro de lo de lo adecuado ¿verdad? porque eh la castidad o el cuidarse es precisamente llegar a la a la al matrimonio este virgen y es también es una de las cosas que se ha vuelto algo relativo ¿no? la virginidad la castidad ¿a poco eres virgen? si ah pues te vamos a poner unas velitas de gente si fíjate que como esa volvemos también a lo mismo ¿no? como la castidad es para pues como solamente el el no tener el contacto sexual ¿no? a eso se reduce sino la castidad y es mucho más que eso entonces pero como nos han metido esa idea de que la castidad es solamente si es ciertamente en el noviazgo pues no puedes tener este contacto sexual ¿no? este es parte de la castidad pero pero no es eso o sea no está reducido a eso es mucho más ¿no? la castidad implica mucho más es el dominio de de uno mismo ¿no? tener dominio de uno mismo tener este ese dominio de uno ¿no? y bueno pero eso no te lo dicen ¿no? y es un tema muy amplio la castidad y este que no solamente se reduce a algo ¿no? y eso es como parte de lo que entra también de todo eso que vamos escuchando ¿no? que va este pues vamos a decir dándole otra definición podríamos decirlo ¿no? ok entonces bueno para que sepan la castidad es mucho más que solamente no tener contacto sexual ¿no? estaba escuchando otra vez de un predicador que estaba comentando que en un país no recuerdo qué país se implementó el presidente de ese país era católico o católico cristiano no me acuerdo pero el chiste de que este presidente implementó una ley oye que curada que tuviéramos un presidente que este presidente implementó esta ley de que empezó a promover los valores cristianos y que él estaba pidiendo que la juventud viviera una vida casta dice porque así vamos a eliminar infinidad de problemas infinidad de enfermedades dice entonces vamos a promover que los jóvenes lleven una vida casta y también vamos a promover que los matrimonios tengan una vida de fidelidad entonces esto nos va a llevar como consecuencia a tener un país saludable un país con menos riesgos de enfermedades más armónico y dice que durante estaba platicando el predicador este que durante nueve años o sea fue un éxito fue un éxito vivió muy bien se vivió muy bien pero tú sabes que entra otro presidente entra nuevo gobierno y pues todo eso se acaba porque cada presidente o cada gobierno que entra pues son sus nuevas ideas su nueva formación entonces todo se va a la basura pero los pocos que adoptan esto pues siguen de hecho en esa información sobre el presidente todos los países hacen como un estudio demográfico y resulta que la mayoría de los países a nivel global a nivel mundial resultan con sobrepoblación y ese país al inculcar ese hábito o valores a la comunidad hizo que no existiera la sobrepoblación sino que estuviera muy muy regulada sin tener que usar preservativos ni nada de eso ahora el ejercito gracias por el tips ya sabes Miguel no yo creo que si es importante imagínate la castidad mal entendida la castidad en el matrimonio y pues imagínate con esa idea de que solamente es no tener un contacto sexual imagínate tienes esa idea de muchas personas dicen bueno es que tienes que vivir la castidad y dicen bueno pero ya estoy casado pues tienes que vivir la castidad ¿cómo? ya no voy a tener ese contacto sexual con mi pareja no es que tienes bueno es que tú tienes un mal concepto de lo que es una definición mal de lo que es la castidad entonces pero como todo este todo este poder como te va este dando otras vamos a decir otra definición otra definición de lo que es el amor otra definición de lo que es este lo que es bueno lo que hoy es bueno este pues mañana ya va a ser malo y lo que hoy es malo mañana ya va a ser bueno o sea ¿cómo va cambiando todo Miguel? ¿cómo lo van cambiando todo y pues bueno van haciendo un desastre en nuestra sociedad ¿no? ajá bueno entonces Miguel pues estamos hablando aquí de de todo este relativismo este ¿cómo va bañando nuestra sociedad? ya no hay este pues no caminamos en la verdad no caminamos en el en el bien o sea ya no hay bien ya no existe el bien o el mal ya no existe ya no hay verdad entonces hay algo importante lo que nos dice este la palabra de Dios dice la verdad los hará libres entonces si vamos a vivir una verdadera libertad cuando estamos caminando en la verdad entonces pues ¿cómo vamos a estar caminando en la verdad? ¿cómo vamos a estar caminando en la verdad? si sacamos a Dios de nuestras vidas pues va a ser muy difícil o va a ser imposible ¿no? que caminemos este en la verdad y así pues ciertamente ¿no? si no tenemos a Dios en nuestras vidas pues sí es cierto no vamos a estar caminando en la verdad entonces Miguel ¿qué es importante? quiero compartirles un 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 chistecillo a ver si les causa risa o a ver si la entendemos dice después de revisar las pruebas huellas dactilares lo dicho por los testigos presenciales el video donde se ve claramente al acusado realizando el robo y saludando a la cámara se le sentencia a 10 años de prisión y dice el la víctima dice la víctima o el culpable disculpe su señoría pero esa es solo su verdad y definitivamente que eso es en lo que caemos ¿no? eso es este esa es lo lo que caemos precisamente en el relativismo que pues uno maneja las cosas a su antojo a su beneficio a lo que pues está acabando el tiempo Enrique ya se acabó el tiempo ya se acabó un saludillo por ahí que tengas ah pues claro que sí primeramente a mi esposa a mis hijos mis padres a mis hermanos y a toda mi comunidad bonita ¿sabes que escuché que dijiste primero voy a mandar saludos a mi primera esposa mi única esposa mi única esposa que la amo mucho le mando un saludo ¿te está escuchando? sí ya se levantó ya está ahí lista para preparando desayuno para nuestros hijos también saludos a mi esposa Olvida que también nos está escuchando me está mandando whatsapp dice te amo te amo te amo yo también te amo yo también te amo también a mis hijos saludos a Javiercito también que estuvo compartiendo con nosotros a Enrique también sí amén saludos bendiciones para él hasta que inicia su nueva carrera como músico así es amén Javiercillo bendiciones para ti hermanos se acabó el tiempo se acabó el tiempo nos vemos hasta la próxima semana ok bye bye con Enrique y Miguel en Morning Coffee esta fue la reflexión del evangelio del día de hoy en voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla arzobispo de Tuxla Gutiérrez Chiapas